El caso de asesinato Estamos listos para actuar Dígame la verdad ¿Qué tiene que ver Flores en el asesinato del General Sucre? No, yo hice trato con Obando que no cumplió Mayor ¡Majoro! ¡Majoro! ¿Promo a qué le voy a dar a usted? Dígame qué pasó después que se encontró con Sucre Responde qué pasó después del encuentro en Metaquemada ¡Majoro! ¡Majoro! ¡Majoro!